¿Representan mejor actuación masculina de reparto en un musical porque quieren que cantemos? No, 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 Jerry, quieren que cantemos a los nominados. Sí, sí, por eso, Benito Castro. No, no, así no. A Benito, a Benito. Jerry, ya, vamos a los nominados. Mejor actuación masculina de reparto en un musical. Benito Castro, Suga. Eduardo Siqueiros, John Traum, un musical. José Antonio Domínguez, Chicago, un musical. Pepe Navarrete, coach, la sombra de la nueva. Rogelio Suárez. Y el premio, Premio Metropolitano, es para... ¡Rogelio Suárez! ¡Rogelio Suárez sigue interpretando la chaca desde el año 2006, hasta alcanzando con otras obras, porque su chaca es único. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias Gracias al jurado de los premios Metro Gracias a los Metro Gracias a una persona que confió en mí Hace 16 años casi Que fue Nacho Cano Que escribió estas canciones maravillosas Y gracias a Alejandro Gou Por después de 16 años Traerlo de nuevo Y confiar en mi talento Para hacer todas las puestas Ya la próxima hago venancio, se los juro Solo quiero decirles a todas las personas Que están aquí Que los admiro por hacer teatro A todos Y quiero decirle a las personas Que se quieren dedicar a esto Que los sueños sí se cumplen Que sí se puede vivir del teatro Que apoyemos a toda la gente Que quiere hacer teatro Este premio va para todos los ensambles Y los bailarines de todas las obras Gracias Quiero que los sueños